Creo que no va a tener los números definitivamente. No ha habido una total transparencia. La inseguridad está cada vez peor en nuestro municipio. Y bueno, ya veremos qué decide el Comité Nacional y el Comité Estatal, pero no estoy de acuerdo con eso. Con ella representándonos, pues ahí sí creo que la gente ya no confiaría en nuestro partido. Entonces hay muchos aspirantes.